Lecturas de hoy Martes de la Sexta Semana del Tiempo Ordinario Primera lectura Lectura del libro del Génesis 6,5-8, 7,1-5,10 Al ver el Señor que la maldad del hombre crecía sobre la tierra, y que todo su modo de pensar era siempre perverso, se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra, y le pesó de corazón. Y dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, al hombre con los cuadrúpedos, reptiles y aves, pues me pesa de haberlos hecho, pero no he alcanzado el favor del Señor, el Señor dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único justo que he encontrado en tu generación. De cada animal puro toma siete parejas, macho y hembra, de los no puros, una pareja, macho y hembra, y lo mismo de los pájaros, siete parejas, macho y hembra, para que conserven la especie en la tierra. Dentro de siete días haré llover sobre la tierra cuarenta días con sus noches, y borraré de la superficie de la tierra a todos los vivientes que he creado, Noé hizo todo lo que le mandó el Señor. Pasados siete días, vino el diluvio a la tierra. Palabra de Dios Salmos al 28, 1, 2,3 AC 4, 3, B, 9 C 10 R. El Señor bendice a su pueblo con la paz hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado. R. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales, la voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. R. El Dios de la gloria ha tronado, en su templo un grito unánime, gloria, el Señor se sienta por encima del aguacero, el Señor se sienta como Rey eterno. R. Evangelio de hoy lectura del Santo Evangelio según San Marcos 8,14-21 En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó llevar pan, y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les recomendó, tener cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban, lo dice porque no tenemos pan. Dándose cuenta, les dijo Jesús, ¿por qué comentáis que no tenéis pan? ¿No acabáis de entender, tan torpes sois? ¿Para qué os sirven los ojos si no veis, y los oídos si no oís? A ver, ¿cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí cinco panes entre cinco mil? ¿Os acordáis, ellos contestaron, doce, y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí siete entre cuatro mil? Le respondieron, siete, él les dijo, y no acabáis de entender, palabra del Señor.